Las muchachas de este pueblo Se les nota una cosita Cuando salen a bailar Les encanta la hierbita Y se les ve el morrosquito Y el caballo relinchón Y si es el vivo o el bobo Lo montan en ascensor Hace un mes que no fumamos Porque falta la hierbita Hace un mes que no bebemos Montados en la burrita Ay, chongo, chongo, chorongo Yo voy en mi canoita Ay, chongo, chongo, chorongo Yo voy con mi morenita Ay, chongo, chongo, chorongo Yo voy en mi canoita Ay, chongo, chongo, chorongo A montarme en la burrita Ay, chongo, 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 chongo Se cayó la palma de coco, la tómbola el bailador Ay si me voy para el poco, montado en el ascensor Hace un mes que no fumamos, porque falta la hierbita Hace un mes que no bebemos, montados en la burrita Ay sombo, 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 yo voy en mi canoita Ay sombo, 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 yo voy con mi morenita Ay sombo, 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 yo voy en mi canoita Ay sombo, 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 a montarme en la burrita Vamos pa' la postrera Hace un mes que no bebemos, montados en la burrita Ay sombo, 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 yo voy en mi canoita Ay sombo, 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 yo voy con mi morenita Ay sombo, 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 yo voy en mi canoita Ay sombo, 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 a montarme en la burrita Ay sombo, 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 yo voy en mi canoita Ay sombo, 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 triv корot